Y mientras tanto, la municipalidad capitalina entregó el cuarto centro respiratorio que está ubicado en la zona 12 con el objetivo de poder atender a pacientes con sospecha de COVID-19 o afecciones respiratorias. Cabalmente en la primera fase estamos aperturando cuatro centros de bienestar respiratorio, uno en cada uno de los cuatro puntos cardinales de la ciudad y cabalmente en las zonas donde hay más población, donde hay más familias y que además están próximas y cercanas a otras zonas donde es muy fácil llegar, situarse y moverse. Estos centros respiratorios son estáticos, sin embargo, como una segunda fase buscan llevar este proyecto a otras zonas con unidades móviles. Con hacer esto de un centro de bienestar respiratorio móvil, vamos a llevarlo a través de un furgón. Esto nos va a permitir poder tener una movilidad alrededor de la ciudad, poder llegar a un barrio, poder atender como se está haciendo aquí en el barrio durante el día y luego movernos a otro vecindario. Con la temporada de lluvias, los síntomas respiratorios aumentan y pueden ser muy similares al COVID-19. Por esta razón, hacen el llamado a buscar ayuda en estos lugares y así tratar a tiempo cualquier enfermedad. Atender en los primeros días los síntomas del COVID-19 salva vidas. Puedan tener un síntoma si los síntomas del virus, de la pandemia, son atendidos en los primeros 5, 8, o 10 días de haberlos contraído. Es el resultado de la atención de la medicina. Va a ser exitoso, va a darle a la persona tranquilidad.